Atención, Aranda... ¡Gol! Acá no hay dudas, acá entró Todita y el arquero tuvo responsabilidad, es cierto, no está en su palo la pelota y Pitoni le pega maravilloso por afuera de la barrera contra el palo pero da la sensación de que es un remate no muy violento y que podría haber hecho algo más libre